¡Hola Pacorillo! Bienvenidos a otro vídeo más rápido. Veamos hoy Bonsai, esto va a ser algo rapidito. Mañana en la exposición de Raíces Bonsai, que era más linda en Dorado, comienza mañana de 12 a 4 de la tarde y luego el sábado desde las 10 de la mañana, no sé si 9, a 4 de la tarde, pero mañana pues en la mañana hay que llevar los árboles. Allá a Raíces Bonsai y yo voy a, como les había dicho antes, yo voy a llevar el Campeche. Tengo que hacerle varias cosas ahora rápido para dejarlo ready para mañana, poderlo coger en la mañana y llevármelo. Lo que quiero hacer ahora mismo es que lo voy a pasar un poco de Lime Surfer a esta área de la madera, aquí, que la otra vez habíamos, le habíamos pasado la máquina y entonces ahorita le pasé un poco de fuego para eliminar esas partes de la madera que quedan así sueltas y los pelitos. Y ves que cogí un tono ahora como a mí me gusta en el Campeche, que es un tono como más oscuro, no blanco, 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 blanco. Nada, tengo el Jeansi Light Surfer aquí, y con una brochita se lo voy a estar aplicando a esa área. Una vez termine de aplicarlo, él va a comenzar a secar, pero lo que voy a hacer entonces es tirarle el Topsoil que le voy a tirar, que tengo que buscar, no sé si vaya a tirarle de la misma alica roja esta que tengo, pequeña, porque como me gusta ese color rojo, ese contraste entre el crema del tiesto, un rojizo y el tronco, el color del tronco, más el verdecito de las hojas del Campeche, que igual también cuando van saliendo, salen como color rojiza las hojas, se os daría un buen contraste. Nada, este es rapidito, vamos a aplicarle el Jeansi Light y seguimos por ahí para abajo, vamos allá. Bueno, allí pueden ver, acabo de echarle agua al tronco donde voy a echarle el Jeansi Light, siempre es recomendable que esté húmedo, antes de aplicárselo. Yo no lo voy a diluir, yo lo voy a poner directo. Tampoco quiero que sea, vea, muy blanco, muy blanco, solamente le voy a pasar una mano, mirarlo un poquito para acá, para que le dé una tonalidad media blancuzca y me ayude a proteger la madera, que aquí lo importante es que vas a ayudar a proteger la madera, de que no le entren animales o le dé alguna bacteria por esa madera y te vaya a afectar la salud del árbol. Es más bien protegerla. Sí se ve bonito en el look, pero lo primordial es eso, para protegerla, para darle un poquito más de vuelta. En este caso él no se va a poner tan blanco, por lo que como le pegué la antorcha y le quemé un poco más la madera, pues se va a quedar oscuro. Va a coger algunas tonalidades, se va a poner gris, pero no va a quedar blanco, blanco, como tú ves en esos juniperos en Japón, o quizás como ves en los mangles. Ahora mismo, para llegar a lograr la que se vea de esa manera, hay que aplicarle varias capas. Con una que le voy a dar hoy, no voy a obtener ese resultado. Y para mí, para mí, y esto es mi gusto, mi opinión, en el Campeche, a mí no me gusta tampoco que se vea bien blanco. No sé, algo me gusta más así, como que grisáceo, oscuro. Una vez yo termine de aplicarle esto, que estoy haciendo aquí rapidito, le voy a tirar un poco más de agua en el sustrato, para que, por si de casualidad ha cogido alguna, absorbió. Y esto, del LineSelfer, no le vaya a afectar raíces de esa área. Ya cuando se seque, se va a ver mejor. Ahí lo pueden ver. Como un grisáceo. Con la sombra no se está viendo bien, pero ahorita les voy a poner una foto al final, para que lo vean bien. Lo que voy a hacer ahora es, entonces, tirarle agua a la parte de abajo un poco. Y entonces voy a tirarle la gravilla que necesito, del topsoil, para ponerlo más presentable, para la exhibición. Y luego buscaré musgo para acomodarle. Y con eso, queda listo para la exhibición. Un piebroso. Un piebroso. Aquí también. Un piebroso. Un piebroso. ya está, mirenlo ahí, detallitos, 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 por aquí detrás, por ahí, detallitos, no quiero mucho, no quiero mucho, aquí ten un poquito, y allá atrás, y por aquí una esquinita, y allá atrás, atrás, y aquí, unos detallitos, eso es lo que quiero, no creo que le ponga más después, lo voy a dejar así, y ahí lo tienen, esa hoja amarilla hay que quitar, será, esta rejita se la va a eliminar, le tengo que picar unas ramitas que salieron nuevas de crecimiento, y ya, vamos a dejar ahí, la madera, con el ginsir que se le puso, eso es todo, estamos ready para mañana, para llevarlo mañana, así que espero a todos allá, se den la vuelta, allí era el sábado en la tarde, y me quedaré un par de horas, para recogerlo, y ya, así que los que quieran, voy a estar el sábado allí, después de las dos, creo, más o menos, así que nada, así que como siempre, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, esto fue rápido, esto fue solamente para enseñarles, ya como está preparado, para llevarles a la exposición de Reyes a Bonsai, gracias por su apoyo siempre, estoy haciendo tiestos por ahí para abajo, ya pronto los verán, no sé, todavía sigo haciendo, sigo haciendo, ya tengo un par, como seis hechos, que después se irán a quemar, después se irán a glacial, y después saldrán del horno, si no explotan, están bien, se los mostraré eventualmente, estoy bien envuelto con eso de los tiestos, así que voy a empezar a hacer tiestos por ahí para abajo, sin parar, y los árboles, espero que les haya gustado, como siempre, suscríbete a la campanita, déle eche al, compártelo con sus amistades, y gracias a todos, cualquier comentario, dudas, preguntas, me tiran, escribanlo abajo, y nada, a los que son de Puerto Rico, deseen la vuelta por Reyes a Bonsai, por la exposición, mañana va a estar de 12 a 4, mañana viernes, y entonces el sábado, creo que es de 9 de la mañana, a 4 de la tarde, pueden ir, darse la vuelta, ver los arbolitos, si me ven allí por la tarde, me dejan saber, hablamos, y espero que estén todos bien, nos vemos en el próximo video, ya vamos a Bonsai, yes! Ah, se me olvidó decirles ahorita, les voy a poner una foto de la fauna que hay, frente a la casa mía, y lo que encontramos ayer, que nos impresionó bastante, y pues, están trabajando con eso, a ver qué pasa, porque es peligroso para los niños, pero ya parece que están regados en toda la isla, así que les voy a poner la fotito de la fauna que tenemos aquí, frente a casa, nos vemos en el próximo video de Margonzai, espero que les guste! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!